Bueno, pues aquí estamos de nuevo en mi academia, en mi estudio de guitarra, pasando un rato muy agradable como ya sabéis. Hoy se encuentra Rafael, un alumno nuevo que no conocéis, ya conoceréis con el tiempo, cómo toca Rafael la guitarra. Vamos a hacer un trabajo de una sevillana que está aprendiendo, que es la Puerta de Toledo. Vamos a ver cómo lo saben, ¿no Rafael? Vamos a ver. Ya, para cuando quiera. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hay otra persona que acabo de entrar y ahora ya, pues ya, si eso, o la presentaré. ¡Ah, qué bien! ¡Viene otra persona! ¡Gracias!